¿Qué es el Cementerio de Monturque? El Cementerio de Monturque es el municipio más pequeño que pertenece a esta red europea de cementerios. Por tanto, es una oportunidad de situar ese patrimonio dentro de una estrategia de promoción del turismo cultural, aprovechando la festividad de los difuntos. Es una promoción cultural porque hay una oferta amplísima a lo largo de estos cuatro días. Hay conferencias en torno a la muerte, la historia, la antropología, hay teatro, hay conciertos. Hay también difusión del patrimonio en cuanto a las visitas guiadas que se celebran en torno no solo al cementerio, sino también a lo que incluye el cementerio, que son estas cisternas romanas del siglo I y que se pueden visitar durante estos días. Estas séptimas jornadas culturales Mundamorti de Monturque que se celebrarán el próximo día 30 de octubre, 30-31 de octubre y 1 y 2 de noviembre. Y, por supuesto, desde luego también, como bien ha dicho ella, agradecer el apoyo en la puesta en marcha de este importante proyecto, dándole cabida dentro de ese programa de cultura, de programa emblemático. Son las únicas jornadas culturales que existen en España con la muerte, el turismo y los cementerios como eje principal. Y, bueno, pues desde un primer momento, desde el Ayuntamiento de Monturque, lo que se pretendió con la difusión de esta jornada era promocionar los atractivos turísticos, culturales que tenemos en Monturque y, de esta manera, pues también diversificar la oferta turística de interiores que tenemos en la provincia de Córdoba e incluso en el resto de España.